25 guardias de seguridad fueron asignados al nuevo cuartel que el municipio de Cuenca habilitó en la antigua unidad de policía comunitaria ubicada junto al mercado El Arenal. Van a estar acá 25 guardias ciudadanos todos los días en condiciones de poder realmente apoyar a todos los trabajadores y vendedores honestos que quieran llevar el pan a sus hijos de forma honesta, desinteresada. El objetivo es brindar orden y seguridad a las damas de casa, padres de familia, comerciantes y otras personas que realizan sus compras en el centro de abasto. Que el Arenal esté ordenado y empezamos hoy día a ordenar el Arenal como corresponde. Esta iniciativa fue felicitada por los comerciantes y a su vez esperan que la seguridad mejore en el lugar. Nos va a ayudar en seguridad, nos va a ayudar en ordenamiento, va a haber una presencia ya de autoridad acá en el mercado para que el Arenal pueda trabajar más ordenado. Entre las obras que se realizaron en el inmueble fue la reparación de goteras, fugas de agua potable y pintura. Además se colocó un cerramiento con dos puertas de ingreso. Mauricio Lupercio, Telediario.